que están todos nosotros así es que ahí está muchachos recuerde fundación amor por marquel y más cerca de ti así es que ahí está le damos le agradece por supuesto a todos y a cada uno de ustedes Y así arrancamos esta noche de Jalipeo Ranchero, son los destructores, garantía, sí señor.